Enhorabuena porque sin duda soñasteis con poder acoger en Cartagena este congreso y al final ese sueño se ha hecho realidad. Es verdad que no habéis estado solos, siempre os habéis sentido acompañados por el ayuntamiento y por los diferentes componentes del equipo. Como digo, es desde luego el fútbol, siempre lo hemos hablado con Miguel y con todo su equipo, la mejor agencia de viajes. Siempre que trabajamos con turismo, con Cartagena, Puerto de Culturas y con nuestro equipo de turismo nos lo aseguran. Cada euro que invertimos en el deporte al final retorna multiplicado por 10, por 20. Y yo tengo la suerte de hoy también representar junto a Miguel a una de las mejores aficiones que tiene nuestro país, que es la afición del EFSE. Que no solamente anima al equipo, disfruta de sus éxitos, sino que también son un ejemplo y una escuela de valores en cuanto al respeto, la tolerancia y a ser los mejores embajadores para recibir a otros clubes y a otros amigos de toda España. Y sobre todo también quiero dar las gracias a mi ayuntamiento, a mi Noelia Arroyo, a mi alcaldesa, por todo el trabajo, todo el apoyo que nos ha dado estos años, ese trabajo que siempre nos ha atendido. No, voy, vení a ella. Y la verdad que el trabajo que se realizó durante todo este tiempo con el concejal, tanto de turismo como el concejal de deportes, dieron paso a que este proyecto que nació hace año y medio de la mano de toda esta federación de peñas que tanto han trabajado duro por ello, que hoy estemos aquí todos disfrutando. Nos pasamos la vida pidiéndoles que vengan al Cartagonova, que hagan iniciativas, que nos ayuden, que nos apoyen, que llenen el campo. Y ya que nos pasamos la vida pidiéndoles favores a ellos, pues en el día más importante para ellos el club tenía que estar aquí, no puede ser de otra forma.